Vamos a ver una parejita para seguir la pista de la cámara Felicia de Lima Felicia de Lima La noche entera cara a cara, piel a piel Quiero tu cuerpo y mi cuerpo abrazar Bailar tú y yo mirar Hasta el día de amanecer Es tu perfume y me despierta el calor Y en tu boca el aroma de una flor Por eso amor me quieres descontrolar Tu cuerpo apasionado pensando solo en tu amor Y ahí va queriendo Ahora sí parece que es bien Hasta bailar sin piernas Seguimos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!